800... ¿qué? 870 o 880 mil bares Más o menos Esa ha sido la más baja Esa ha sido la más baja Él me estaba hablando de eso Que tiene el récord en el Caribe El huracán Vilma Yo lo leo Ah, pues claro Ahí Voy a ver cuánto fue la presión 882 ¿Pero sabes cuál es la más baja que se ha pedido? ¿Qué? 870 Y fue el tipo 5 En el pacífico Cierra el teléfono y habla con Ada Sí, habla con Ada ¿Qué tú sabes? Sí, lo van a grabar con el tifon Tifon Que era como de grande Tú le dijiste a mi papá Cuán grande ¿Cuán grande? Cristian, pero dime Cuán grande cubría el tifon Tip Que tú me dijiste ahorita Tifon ¿Por qué sigues escribiendo? Está de Goberni Vendo a tú Chay Ay, mirala 870 Es que no importa cuán grande Sea la imagen del satélite O cuán pequeño Lo importante es el viento fuerte El viento fuerte no está ahí en el centro En ese centro no hay nada Ahí es donde está la presión más baja Es aquí, en ese anillo Como una dona ¿Verdad que parece una dona? Es creepy, creepy Tú ves donde aquí parece como la nube más alta Eso Esa donita donde están las nubes más concentradas Ahí No aquí adentro Ahí es donde están los vientos más fuertes Pero la presión Lo que tú estás hablando De los 880 milibares Está ahí adentro Porque en el centro no hay nubes No hay lluvia Pero está la temperatura más alta Y la presión más baja Y cuando el avión caza huracán Está volando Vuelando por encima Por dentro de todas esas nubes Que esas nubes crecen Tú has visto las nubes, ¿verdad? En el cielo Y las nubes crecen verticalmente Pues los aviones Ahora imagínate que esto lo ponemos vertical ¿Verdad? Que lo Lo ponemos en 3 dimensiones Pues ellos están metidos entre 10 mil, 15 mil, 10 Yo he metido hasta una Y ahí es que Mira ¿Tú has visto? Vamos a ver Cristian y dile a Ana ¿Cuál fue el huracán que tú leíste que ha sido el más destructivo? De los tamaños Mira Es la comparación de tamaño Contra Tropical Cyclone Tracy Que era súper enanito Y mira qué grande Qué gigantesco, ¿verdad? Sí Mira, Cristian Dile a Ana ¿Cuál ha sido el huracán que más destrucción ha producido? Que tú estabas leyendo también ¿Cuál fue? Catrina Ay, Catrina Catrina fue Sin embargo, Catrina no fue huracán categoría 5 cuando entró Fue huracán categoría 3 Y también leímos del huracán Mitch En internet hay una Si entras a Amazon Hay uno Hay el lado, perdón, perdón Hay muchos libros de Ahí está Ahí está Ahí está el huracán En categoría 5 Sí Está perfecto Y hubo un huracán En pink intensity, ¿ve? Pero mira Estuvo 135 Y 900 no ¿Verdad? ¿Cuál es la relación que podemos decir? Que mientras más baja es la presión Más fuerte es el huracán, ¿verdad? Sí Papá me lo ha dicho Exactamente Mira, extratrópico Mira, Cristian Y también leímos Cuando ya se perdió su característica del trópico Ajá Mira Mira 4 times the damage wall by Hurricane Andrew Y Andrew también era 5 Andrew fue 5 Pero no lo clasificaron como 5 En el momento en que entró Sino con los años Después que se evaluaron los años Ahí fue Y Andrew dio como 5 Fue 5 Por acá en categoría 5 Destruyó Oh Cogió toda la parte del sur de Miami Con área que se llama Y la cogió como 5 Y Catrina como 5 Y Catrina destruyó más Lo que pasa es que Catrina Mira el problema Catrina más Fue el daño por ahogamientos Pero no todos los huracanes Causan el mismo daño Hay daños que son Más por viento O más por agua Y en el caso de Catrina El daño por viento O lo hubo Pero no fue tanto Como el que causó El rompimiento de los buques Que era lo que protege la ciudad Porque esa ciudad Mira A diferencia de nosotros Que nosotros vamos por las carreteras Y las playas Generalmente Que está un poquito más alto Allí La playa te queda más alta Que la calle Es diferente Porque es una ciudad Que está más bajo Del nivel del mar Entonces Tienen puesto Y que es para cuando Entre el agua Por efecto de huracanes Por la amarejada ciclónica Que se llama Starb Search Evite que el agua entre Y lo que pasa es que No lo tengo aquí Ya me ven Ya buscáis El libro de Catrina En Amazon En el siguiente Dale ¿Risa? ¿Risa? ¿Risa?